Hola Cuervis, hoy por hoy me gustaría comentar de algo que me hace mucho ruido en mi cabecita loca. Como habrás visto, me encantan los podcasts de temas paranormales y de misterio. He visto recientemente una publicación donde se habla de enemistades de youtubers. Eso no es bueno. Hay que dejar esas notas para programas de chismes y diretes en la web. La gran tela araña de la web alcanza para todos. No porque yo haga alguna leyenda que otro canal haya elaborado con antelación, quiere decir que me estoy clonando cosas de dicho podcast. Cada quien tiene su propia narrativa y de esta manera le damos un sello principal y bueno a nuestro canal. Les muestro flashazos de los casos recientes y me da tristeza que estos canales anden en ello, pues les sigo a todos. Cada cual tome su estilo propio, aunque sea la misma nota, se verá que es elaborado de forma original. No hagan estos dimes y diretes, chicos. Eso demerita al propio canal. Ya bastante tenemos en la red de casos de este tipo. Chismes, que es de gran agrado, como veo en la audiencia. Pero a veces queremos ver cosas más serias y constructivas. Por eso insto a construir, no a destruir. Que no se diga más. Dense un fuerte abrazo y adelante, mis chicos. Que además los felicito por tan buen canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!